Hola a todos mis amigos en Ecuador, a toda la familia de Quito Plus, en Ecuador, en México, en los amigos de Colombia, en Argentina, Brasil, todos, queridos que nos hemos encontrado por allá, Pato Ricalde, desde Valparaíso, Chile, un poquito de música para acompañarnos en estos momentos de contención, de amor, vamos a salir adelante chiquillos, así que toda la fuerza y todo el amor desde acá. ¡Gracias por ver el video! Pato Ricalde 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 Gracias.